Y las acciones de Hive caen hasta el suelo. Bitcoin va a cero, cero, cuando se sale, cero. Las acciones cayeron hasta 129 mil won, aproximadamente 90,70 dólares el 28 de septiembre, por debajo del precio de su oferta pública inicial de 135 mil won, aproximadamente 94.90 dólares, lo que presentó una pérdida de 10 mil millones del valor del mercado desde el momento que alcanzó su punto máximo en noviembre del 2021. Esa es la primera vez que las acciones de Hive caen por debajo de su precio en la bolsa desde el comienzo que cotizaron en octubre del 2020. Las acciones aumentaron constantemente hasta alcanzar su punto máximo el 18 de noviembre del 2021, a 419 mil won, aproximadamente 295 dólares. Cuando Hive anunció inversiones en la mayor empresa de Corea de intercambio criptográfico, Dunamoo Inc., las acciones de Hive habían longuidecido desde junio cuando los miembros de BTS anunciaron su cambio a proyectos en solitario, mientras su estado de alistamiento militar seguía siendo incierto. En agosto, las noticias sobre el debut de New Jeans contribuyeron al aumento del 15,67% en las acciones, pero el precio de las acciones ha tenido una tendencia baja debido a los inversores sobre la rentabilidad de Hive una vez que los miembros se alisten al servicio, además de que muchos están asustados por la recesión mundial. ¡Gracias!